¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle, todo pasa. En esta época de Navidad y de fin de año, adornamos nuestras casas. Las ciudades se iluminan como nunca antes durante el año. Los centros comerciales lucen diferentes, pero finalizada la celebración y al dar comienzo al nuevo año, retiramos luces y adornos y van a una caja hasta el año siguiente. Repetimos la rutina una y otra vez. Le ha ocurrido que al ser invitado a una celebración, ustedes se pone el mejor vestido. En el caso de las mujeres, van al salón de belleza para que las peinen, las maquillen y les arreglen las uñas. Es todo un ritual de belleza, aunque los hombres no nos quedamos atrás. Pero pasadas las horas, cuando termina el festejo, el maquillaje se corre, el cabello ya no está tan peinado, la corbata en los hombres ya no está bien puesta y el vestido luce arrugado. Si lo nota, las fiestas decembrinas son transitorias, las celebraciones humanas se acaban. En algunos casos, terminamos cansados y sin dinero. Esto debe hacernos pensar que lo que vivimos en la tierra es pasajero. Una relación de amor, por muy bella que sea, se acaba, bien sea por desacuerdos o por la misma muerte. Un viaje, por más placentero, finaliza. Se acaba el dinero, la salud, la belleza, las fuerzas, se nos acaba la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia si al final todo termina? Sí, hay un sentido, y ese sentido es una persona. No es una religión ni una causa, es una persona. Jesús de Nazaret. La relación con él es lo único que no acaba jamás. Su amor por nosotros es inagotable. Juan el apóstol, consciente de esta condición humana, escribió en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto, que la siga pasando bien.